Opinión sobre su nominación. Un poco contento de poder, esta vez, poder trabajar desde la parte de adentro del municipio, poder aportar con algunas ideas para poder ver el desarrollo del Cantón Girón, ya que como presidente de las comunidades periféricas había sentido muchos malestares dentro del municipio, ya que no se había podido cumplir a plenitud, hablemos de lo que son los presupuestos participativos. Ahora, desde la parte de adentro, esperemos tener una buena coordinación con el alcalde electo, lo que es el doctor Cristian Ochoa. ¿Qué ha hecho desde la elección? Bueno, lo que hemos estado es, hemos conversado ya con el alcalde electo, yo, bueno, asistí a una de las primeras reuniones de la transición que se tenía con el alcalde saliente, pude participar y también poder verlo de las cosas, cómo está quedando el municipio, o qué es lo que está dentro de lo que es el municipio, cómo se ha estado manejando, entonces es algo importante para poder nosotros también encaminar, si hay proyectos que se tocaría de continuar o si hay que hacer muchas ordenanzas, los mismos que tendrían que reformarse. Y también hemos estado conversando y planificando, se nos aproxima la cantonización del Cantón Girón. Directrices del movimiento político y su promotor Jorge Duque. No, para qué, no ha habido ninguna oposición, simplemente hemos estado conversando, las cosas no se dieron como se tendrían que dar, pero yo pienso que eso es así, ahí es como equipo de fútbol, porque quizás no se ganó lo que es una alcaldía, creo que no es para ponernos en querer que Girón siga retrasado, entonces lo que simplemente se ha dicho Miguel, es la oportunidad de que puedas trabajar, si tienes que aportar, aporta, porque verdaderamente queremos que Girón salga en adelante. ¿Apoyo o conformación de mayoría? Sí, bueno, hemos tenido unas conversaciones directamente con el señor alcalde electo, hemos estado tratando de, bueno, no ha sido directamente quizás apoyo, sino simplemente ha sido una conversación donde ha dicho que nos unamos, que unamos esfuerzos, que unamos las capacidades que tenemos para buscar el futuro y el desarrollo del Cantón Girón. ¿Cuál será su primera acción tras posesionarse? El primer día que me posesione, primeramente yo plantearía una idea de reunirnos todos los concejales y alcaldes y planificar las cosas que vamos a hacer, no hacer cada quien por su lado o unos concejales por un lado y otros concejales por otro lado, porque eso no aportaría al desarrollo de Girón. Me gustaría que todos trabajemos unidos. Mensaje. Invitarles para el 15 de mayo, que va a ser la postulación aquí de los nuevos administradores de aquí del GAD municipal, entonces es una invitación que todos vengan, estén con nosotros, y siempre también que las comunidades o los barrios del Cantón Girón, que vengan, conversen con nosotros, estaré, bueno, de mi parte estaré presto para escucharles, es ayudarles, emocionar, porque hay veces muchas de las cosas, tenemos la culpa que nosotros vemos las cosas que se está haciendo mal y callamos, pues es hora, señores, de que con nuevas autoridades, también tener esa apertura para que la gente tenga las ideas, la opinión para venir y decir, mire, esto nosotros necesitamos, esto queremos y tratar de analizar para que el proyecto salga, y el desarrollo de Girón tenemos que lograr hacer, no puede ser que muchas personas dicen, Girón es el cantón más antiguo, pero también es el más atrasado.